¿Qué es lo que se llama la vida de la literatura? La verdad es que hay días de la vida que significan más que toda una vida y Virginia Woolf lo sabe y lo supo escribir increíblemente. Yo creo que por suerte se reventó y que es la gran revelación de una escritora argentina, Aurora Venturini, con las primas, que realmente nos da un estilo fresco, al mismo tiempo feroz, con una historia que quizás es muy dolorosa, pero como lanza la poesía en sus páginas como si nada, podemos aportar la vida gracias a Aurora Venturini y cómo interpreta el malestar en esta maravillosa novela. Las primas de Venturini, imperdible, además uno la lee en una noche y se queda así despierto toda la noche, que a veces viene bien. Otro que por suerte también es una reedición y vuelve siempre a estar, quizás incluso antes que Venturini y como una suerte de referente fundamental, Silvina Ocampo. Sobre todo este librito de cuentos, Autobiografía de Irene. Y sobre todo este cuento, Autobiografía de Irene, un poco el reverso de Funes el Memorioso. Recuerden que Funes el Memorioso se llamaba Ireneo, pues aquí se trata de Irene. Y en vez de recordarlo todo, en realidad no hace más que olvidar y anticiparse hacia el futuro. Así que Funes y Autobiografía de Irene, dos cuentos para leer juntos y espejados. Encontré con esta otra joya, bien voluminosa, que cuando de sorteo se trata, bienvenido sea un libro como este, que tiene todos los cuentos de Flannery O'Connor, quizás la escritora norteamericana que renovó para siempre el género cuento en Estados Unidos. Y por supuesto de aquí proviene el terrible, pero muy apetecible cuento, Un hombre bueno, es difícil de encontrar. Yo, después de leer este cuento, prefiero no encontrarlo en un lugar. También, preciosa edición de los cuentos de John Cheever, otro gran cuentista norteamericano, el autor de uno de los mejores relatos, logra hacer un relato fantástico, decadente, no como el nadador. Así que todo esto para nadar en la literatura, felices. Gracias. 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 Gracias.